las veinte horas en punto en día viernes los sospechosos de siempre en cooperativa se junta otra vez el tridente ro 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 Rodrigo Herrera ¿Qué tal? ¿Qué tal compañero Rodrigo? Bien ¿Tú? Muy bien. Rodrigo Golbar. Ese ese compañero Rodrigo tiene algo que ver. Estamos nuevamente en septiembre ¿Cómo le va? Muy bien. Yo muy bien. Qué bueno. Me alegro escucharlo. Yo también. ¿Ah? Sí. Muy bien. ¿Cómo está Rodrigo? Bien. Todo bien. No, van a preguntar que Rodrigo no no. Ya. No. Ro ro ro. Claro. Ya pues. Vamos con los títulos. Si es por ser caballero no tengo nada que hacer allí. ¿Qué? ¿No se lo quiero? No. ¿No? No. Marcelo Ríos festinó sobre las condiciones para estar en el salón de la fama del tenis pero agradeció que Roger Federer lo propusiera. más que dolor hay temor. Bueno. Sí. Pasa ese. A ese pasa claro. El coto José Luis Sierra reconoció que justo Villar pasa por un proceso de inseguridad y ante eso no lo van a apurar. Un castigado podría ser carta. Michael Ríos ya entrenó a la par de sus compañeros. La pubalgia fue superada y ya cumplió la sanción de dos fechas impuesta por el club. En una de esas actúa frente a O'Higgins este domingo. Sigue siendo objeto de deseo. Bueno. ¿De quién es la pauta? Me estoy preocupado. Caso a caso. Es verdad. Es verdad. Sí. Muy bien. Bien en realidad. Muy bien. Estados Unidos para el presidente de la Conmebol continúa siendo el lugar ideal para organizar la Copa América Centenario. ¿Hasta cuándo? La próxima semana se reúnen en México con la CONCACAF y allí desean llegar a un acuerdo. ¿Hasta cuándo con esta Copa Centenario? No, y lo más divertido, la Copa, la Copa Centenario y se hace en Estados Unidos. ¿Ah? Claro. No, está, está. Ahora le quieren hacer en México. No, pero parece que va a ser Estados Unidos. Sí, al parecer. Ahora. Lo vamos a escuchar después. Ahora, claro, ellos dicen que. Cien por ciento en lo que son estos caballeros. Todo, todo es variable, todo puede cambiar. Claro, lo que pasa es que hay un contrato de por medio. Sí. Pero yo no sé si será eso tan, tan, tan así. Al final, como dices tú, todo es negociable, todo es conversable, aún con contrato firmado. Claro. La pregunta para hoy es lo sospechoso de siempre. Tiene que ver con lo señalado por Marcelo Ríos. Lo vamos a escuchar. Antes, la pregunta, ¿qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama? ¿Qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama? Hashtag pasión en cooperativa, en el Twitter, en el Facebook de cooperativa y también en nuestro WhatsApp, más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. Deja tu mensaje de voz, graba tu mensaje de voz y envíalo al más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. ¿Qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama? Le preguntaron al chino Ríos esta mañana, a propósito de las declaraciones de Roger Federer, quien lo quiere ver en este salón de la fama del tenis. Esto contestó. A ver, yo con Federer estuve, yo compartí con él el último año de mi carrera y tuve una relación muy buena porque él agarró al entrenador mío que tenía, que era Peter Lundgren, en esa época. Obviamente que para mí ha sido el mejor jugador de la historia y que un jugador como Federer habla así de ti, obviamente son cosas positivas y me acuerdo que el año pasado también estaba para el salón de la fama que estaba fuerte en y courier también. Pero tampoco entiendo muy bien lo que es el salón de la fama, es decir, no es algo que me llame la atención de que si estáis o no estáis y tampoco sé tampoco cuáles son las cosas que te piden para poder entrar a ese salón de la fama. Me han dicho haber sido educado en la cancha, no decir garabato, haberse portado bien y sea así, cagamos. Ahí está, el Chino Ríos auténtico. Qué gran respuesta. Muy buena respuesta. Hace mucho tiempo que no he escuchado una respuesta de este tipo. Sí, por supuesto, con toda su su irreverencia. Es eso lo del Chino Río. De fachata. Claro. Y le manda un 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 tiro imposible contra el estadio, yo creo, para la gente de Salón de la fama. Sí, claro. ¿Cierto? Lo dijo todo. Metro cuadrado. Listo, Rodrigo. Golba. Absolutamente listo. Vamos. El maestro, el gran Roger Federer, señaló su gusto por Marcelo Ríos Mayorga respecto a su inclusión en el Salón de la Fama del Tenis. Para ser honesto, sé poco y nada y en general sabemos poco y nada de este tema. Pues bien, entonces en Menester crear, aunque sea de manera doméstica y subjetiva, un salón propio, uno más íntimo. Uno donde los nombres de Manuel Plaza, Marlene Arens y Anita Lizana adornen nuestra entrada. Un espacio para honrar a Alberto Larraibel, Arturo Godoy, Cristian Bustos y uno que partió, Carlos de Gabardo. Un lugar propio, donde deportistas que han dado su vida al deporte de manera anónima, como Berta Rodríguez, Caterin Bravo y Cristian Escalante, sean reconocidos como corresponde. Párrafo especial para Leonel y Sergio Livingston. Ni hablar del Nico Masú, Fernando González y el Chino Ríos. Y a propósito del zurdo, y ya que estamos en septiembre. Brindo, dijo el Chino, con su cerveza y empanacho rea de ají. Si no les gustó para el Salón de la Fama, váyanse a buena parte, no estoy ni ahí. Esperamos tu respuesta. ¿Qué deportista chileno merece entrar a un Salón de la Fama? Hashtag pasión en cooperativa en Twitter. Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. Te queremos escuchar. Graba tu mensaje de voz, Rodrigo Herrera, ¿a quién postula? Estaba pensando, estaba comenzando a hacer una lista, por ejemplo, me parece que la Reguibel, es un hombre que tiene un récord vigente por más de setenta años, o sea, claramente un tipo que merecería estar en un Salón de la Fama del Deporte Chileno. En box, Arturo Godoy, me parece que es un nombre también interesante. En los primeros años del boxeo, cuando era súper difícil destacar, salir de Chile, él marca la nota con grandes peleas en los Estados Unidos, pensando en lo en lo más contemporáneo, me parece, por ejemplo, que Cristian Bustos también merece un un reconocimiento de de ese tipo, un Carlos de Gabardo que abrió corruz y camino para traer el Dakar a a Sudamérica con resultados notables para el motosegurismo nacional, por ahí, se me debe escapar alguno, porque en estas listas siempre van a haber algunos que se se pueden sentir con los méritos para llegar, pero hoy a uno se le pasan, por lo menos son los que se me vienen a la venta ahora. Claro, porque mucha mucha gente va a decir, oye, no, pero es que el Salón de la Fama es para los que han ganado algo, pero sí, es cierto, probablemente, y de hecho, estaba leyendo cómo se eligen los de los deportistas para ingresar al Salón de la Fama y tienen y tienen hartos requisitos de de todo tipo, ¿Ah? Pero nosotros que que tenemos un un deporte en muchos aspectos subdesarrollado, o sea, hay gente que ha dedicado su vida a eso y que que merece una merece un reconocimiento. Y por éxito total se extiende el mes de los camiones Chevrolet con tecnología y su su aprovecha sus increíbles precios solo hasta el quince de septiembre. Anda hoy a la red Chevrolet, el fútbol nos reúne la mejor pizza también, anda Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la receta original de Domino's Pizza, llama al seiscientos seiscientos nueve mil ochocientos Domino's Pizza. La crianza te presenta sus nuevos productos, longanizas y butifarras de la línea parrilla de campo. La crianza haz de tu vida el mejor restaurante. ¿Qué deportista chileno merece entrar a un Salón de la Fama? Josefina Marcela, dice Cristian Bustos, merece estar en un Salón de la Fama. Rodrigo Bravo, Nicolás Mazú, Fernando González, Marcelo Ríos y por supuesto los ganadores de la Copa América. Dice la Piors, dice, sin dudas, Marcelo Ríos, número uno y talento puro. David, Carlos de Gabardo merece entrar a un Salón de la Fama. Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. Pensaba en Alberto González también en deportes de. Tito González. Absolutamente. Exactamente. Merece estar. ¿Sabe quién más se me quedó en el tintero? Bueno, se me quedan varios, pero Cristian Valenzuela. Sí, por supuesto, claro. Dos maneras. Paralímpico. Medallista paralímpico. Absolutamente. Absolutamente. Sí. La Cristel, dice José Ronaldo Pérez, Cristel Kebrich. En natación. Resultado histórico. Claro, como lo que dice por algo yo lo suscribo, o sea, en un país como el nuestro, que está en escaso de logro, valoramos enormemente lo que tenemos, por eso creo que en primera fila deberían estar Masú y González más el Chino Ríos y los veintitrés de la Copa América, pero no solamente tienen que ser ganadores porque hay gente que abrió la senda y eso es tan importante como ganar. Sigamos con el tenis, siguió hablando el Chino Ríos, le preguntaron sobre la opción de ser presidente de la Federación de Tenis. Esto respondió Maracelo Ríos. Sé que nunca lo había pensado y no las declaraciones que alguien dijo y que salió en el diario me vieron de sorpresa. Yo en estos momentos estoy ayudando al tenis de una forma que me gusta, que es ayudar a la Copa Devis. Yo siempre lo dije que si el capitán no era Nicolás yo no entraba. Por una cosa de amistad, por una cosa de haber jugado juntos, por una cosa de conocimiento, de llevarnos bien, de saber o tener la confianza de que voy a hacer algo bien hecho. Pero en estos momentos de mi vida o de lo que yo estoy haciendo yo estoy metido en otras cosas, yo estoy metido en otros negocios, estoy trabajando en una empresa que tengo yo y me quita bastante tiempo y creo que, como escuché al presidente el otro día en la radio hablando, que se necesita tiempo para esto, se necesita estar forrado, como está el presidente. Entonces, no tengo el tiempo para hacerlo, no te sabría decir qué sentiría, quizás sería algo entretenido, pero en este momento de mi vida no lo he pensado, no tampoco lo he conversado con nadie para que me diga cómo llegar a una esperación y... pero mi voto se lo doy al yogur de mora. Buen día. Ahí está, otra declaración de antología del Chino Ríos. Qué cara habrá puesto José Hintz Petters, después de lo que dijo. Está forrado. Y hubo de haber dicho. Oye, pensé, y yogur de mora en la última, ¿te acuerdas? Viste la última en... ¿en qué fue? En la última Copa Davis, creo que fue. Que andaba con una credencial, yogur. Ah, sí, sí. Sí, le puse yogur, ese era su nombre. Yogur de mora. Yogur de mora. A todos lo conocen por... Yogur de mora. Claro. A ver, Chile juega la próxima semana en fiestas patrias ante Venezuela por el ascenso a la zona 1 americana. Nicolás Massu habló de este duelo frente a los llaneros. Estamos con muchas ganas, la verdad que si ganamos esta Copa Davis tenemos muchas posibilidades el próximo año de jugar. Casi todos los países jugamos de local. Jugamos muchos años de visita, entonces tenemos una oportunidad importante. Si seguimos en este camino, yo sé que es pensar a futuro, pero hace un año atrás estábamos en el grupo 2, cuando... O sea, donde estamos ahora, pero con Paraguay para mantenernos en el grupo. Y quién sabe, a fines del próximo año estamos peleando un repechaje para entrar al grupo mundial. Yo soy un soñador, a mí me encanta pensar en positivo, los jugadores también. La clave es aprovechar la localidad, decidimos todo y la verdad que tenemos un equipo más completo. Ellos vienen con dos bajas súper importantes. Nosotros tenemos 5 o 6 jugadores que tienen un ranking bastante parecido, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, falta a Jarry. Tenemos otro jugador como Gonzalo, que también ha jugado a Copa Davis. Debería ganar Chile, ¿no? Rodrigo Herrera. Sí, me parece que es el favorito, no solo por la localidad, sino porque a pesar de las bajas me parece que tiene un equipo más cohesionado, más consistente. Pero bueno, también hay un margen de incertidumbre porque, por más de que los patrones, como que es más fácil de determinar en el tenis que en otros deportes, no sé, somos un equipo todavía joven, no estamos 100% consolidados, yo creo que va a ser apretadito el partido con ventaja para Chile. Y piensa en grande el Nico Masu, dice, yo me veo el próximo año jugando el repechaje por el grupo mundial. Yo creo que paso a paso, step by step, como decían New Kids on the Vlog, paso a paso. Qué noventera frase. Totalmente. Step by step, notable, ¿eh? Es que ya me imagino a Herrera bailando. Step by step, oh baby. Qué buen tema ese. Preguntamos, ¿qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama? Francisco Díaz, en el remo, dice, Cristian Llantani y Miguel Cerda deberían estar. En el salón de la fama, Gustavo Oces, Leonel Sánchez, Marcelo Salas y Elías Figueroa, Fabián Mardones, José Santos en la Hípica, Luis Torres y Carlos Rivera. Saludos sospechosos, dice Fabián Mardones. Esperamos tu mensaje de voz. Al WhatsApp cooperativa más 569-78-8807-70. El diario de cooperativa está llamando, Paula Molina nos viene a acompañar. ¿Qué tal? Así es, muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos con la información del departamento de prensa de Radio Cooperativa, porque este viernes 11 de septiembre ha fallecido en el hospital militar a los 80 años el coronel en retiro, Marcelo Moren Brito, que estaba cumpliendo la condena por más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, por crímenes contra los derechos humanos, como exintegrante de la Policía Secreta de Augusto Pinochet. Nos vamos inmediatamente al contacto con el periodista Mario Rosende, que nos entrega más antecedentes. Muy buenas noches, Mario. Hola, Paula. Buenas noches. Los fuentes de Gendarmería confirmaron que en horas de esta tarde en el hospital militar de Santiago falleció el coronel en retiro del ejército y exintegrante de la DINA, Marcelo Moren Brito, que como tú bien señalabas, enfrentaba condenas por más de 300 años de cárcel por distintos delitos vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Él integró la brigada caupolicán, de la cual fue jefe e incluso participó en reconocidos casos de violaciones a los derechos humanos, como la caravana de la muerte. Ahora el ejército, por supuesto, va a quedar a cargo de todo lo que tiene que ver con el trámite funerario, al igual de lo que pasó hace algunas semanas atrás con Manuel Contreras. Hasta el momento no ha existido un comunicado oficial de Gendarmería respecto a cuál fue la causa de su muerte, pero recordemos que Marcelo Moren Brito ya se encontraba internado desde hace algunos días en el hospital militar de Santiago debido a los problemas de salud que enfrentaba Paula. Mario, tenemos antecedentes respecto a que el deceso se produce a las 7 de la tarde con 40 minutos y esto ocurre en el hospital militar. No sé si tenemos ya antecedentes de la forma en que se llevarán a cabo los procesos que continúan al deceso natural de una persona, pero que en este caso tiene las características particulares porque queda en manos del ejército por través de un exfuncionario, un funcionario condenado, pero un funcionario de esa institución. Considerando los cuestionamientos que han surgido tras la forma en que se manejó el proceso fúnebre del ex agente también Manuel Contreras, quien fallece también cumpliendo una condena de varios cientos de años en prisión, ¿qué es lo que se espera para las exegias de Moren Brito? Se espera algo similar a lo que ocurrió con Manuel Contreras. Recordemos que Gendarmería no toma participación en esto porque es el ejército el encargado directamente de realizar todo lo que tiene que ver tras su muerte, es decir, tanto los funerales como por supuesto lo que tenga que ver directamente con su familia, es decir, entre el ejército y la familia se van a tomar ahora las decisiones respecto a dónde se van a realizar los velorios el funeral y por supuesto todo lo que tiene que ver con los honores que se le podrían rendir eventualmente. Y un dato, Paula, solo ayer la justicia emitió una condena en contra de Marcelo Moren Brito por torturas justamente a un grupo de mujeres, entre ellas la actriz Gloria Lazo. Vamos a continuar con más antecedentes y reporteando el periodista Mario Rosente. Volvemos al contacto, Mario, cuando aquello sea necesario. A esta hora vamos a consultar las impresiones, las reflexiones de Alicia Lira, la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos ante el deceso de Marcelo Moren Brito, una figura cuyo solo nombre gatillaba el terror durante los años del régimen de Pinochet. ¿Cómo está Alicia? Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, lo único lamentar profundamente que nuevamente un victimario de los crímenes de lesa humanidad en este país haya muerto en el hospital militar, que haya muerto en su cargo de coronel de la república y más grave aún que el ejército, quien el señor Oviedo dice que no son parte del ejército de Chile, pero sin embargo ellos hacen los trámites. En cualquier ciudadano o ciudadana que fallece son los familiares responsables de los trámites pertinentes. Por lo cual esto demuestra cuando el señor Humberto Oviedo, comandante jefe del ejército, miente cuando ellos dicen que no son parte del ejército, por lo tanto los hechos demuestran así. Para nosotros lo lamentable que mueran con los grados que tienen, que el ejército se haga cargo y si no estamos vigilantes, no estamos preocupados de esto, capaz que les brindan homenaje y eso es inaceptable. Por eso nosotros seguimos con esta campaña de degradación a todos responsables de los crímenes de la dictadura y el cierre de Punta Peuco. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que los familiares se van con la muerte de un victimario más, pero generalmente reconocido como con su rango del ejército y mueren tranquilamente el hospital militar. Alicia Lira, que Morenbrito tenía 300 años de condenas, él no en ningún momento fue degradado del ejército, ¿no? Él muere en su... No, el ejército revolvieron como él es parte de ellos, nunca ningún comandante en jefe tuvo la disposición porque ellos lo reivindican, aunque estén uniformados o no, los crímenes que se cometieron 17 años, por lo tanto, porque si el ejército quisiera generar, dignificar el ejército de todos los horrores que practicó por 17 años, tiene el código de la justicia militar donde dice que aquellos condenados en hechos terribles son degradados. Sin embargo, no degradaron a Manuel Contreras y por lo tanto tampoco a Morenbrito, lo que los lleva a esta campaña de degradación que estamos pidiendo póstumas para Manuel Contreras y hoy día se suma para Morenbrito porque realmente tenemos que dignificar y seguir luchando para que haya verdad y justicia, incluso después de muertos no pueden tener un rango como generales o como coroneles del ejército cuando realmente mancharon con sangre la historia del ejército y también sus uniformes. Por lo tanto, Alicia Lira, ustedes pedirán al ejército, tal como están pidiendo para Manuel Contreras, que se degrade, aunque sea de manera póstuma a Marcelo Morenbrito que muere como coronel de ejército cumpliendo una condena de más de 300 años en prisión. Alicia Lira, son muchísimas, muchísimas las muertes por las cuales la justicia condenó a Morenbrito, muchísimas las muertes y los horrores en los cuales la justicia estableció de manera fehaciente que Morenbrito era el culpable. Es también uno de los integrantes de la caravana de la muerte que recorrió el país generando precisamente las ejecuciones absolutamente ilegales y sumarias de tantos chilenos. Morenbrito, entre otros casos, participa en la ejecución de Carlos Bergen, ¿no, Alicia? Exacto. Por eso para nosotros la gravedad que tiene. Estuvo en la caravana de la muerte. Por eso hablamos de crímenes de esa humanidad. Cuando hablamos de la cantidad incluso de mujeres torturadas en la forma más sanguinaria, es inaceptable que mueran con el uniforme del ejército de Chile y que el ejército hoy día esté haciendo los trámites del comandante que el jefe a quien le corresponde, es lo que dicen. Ellos tienen su autonomía que pasa por encima del poder ejecutivo quienes son sus jefes. El hecho, hoy sea mal, el sacar los cuadros que tienen en los salones del ejército de Manuel Contreras de Pinochet, hoy día es a sumar Morenbrito, es una necesidad ética, política y moral, de que no se puede permitir que sigan violentando la memoria de hombres y mujeres que lucharon por este país, por terminar con la cultura de la muerte y tener una real democracia. Por lo cual, nosotros no sijaremos vivos o muertos, queremos la degradación de cada uno de ellos. Ahí están las palabras de Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos en Cooperativa. Muy buenas noches, Alicia. Gracias. Ahí están las palabras ante el deceso de Marcelo Morenbrito, coronel de ejército, exagente de la DINA, jefe de la brigada Caupolicán, parte de la caravana de la muerte que recorrió el norte del país, realizando ejecuciones selectivas y sumarias, sin ningún tipo de proceso judicial. La más reciente condena para Morenbrito se dictó hace tan poco tiempo como el 15 de agosto, en el caso de Eulogio del Carmen Fitz Monsalve, un militante del movimiento de izquierda revolucionaria que tenía 30 años en el momento en que encuentra la muerte a manos de Morenbrito y sus compañeros. También en este caso fue condenado, también fue condenado Krasnov por este crimen, todo esto en un proceso llevado adelante por el juez Mario Carrosa. Con 80 años, a las 7 de la tarde, con 40 minutos, cumpliendo 300 años de condena por violaciones a los derechos humanos, muere el coronel de ejército, Marcelo Morenbrito. Familiares de ejecutados políticos pedirán su degradación postulada. Seguimos con el deporte, Rodrigo Contera. Gracias, Paula Molina. Seguimos con los sospechosos de siempre en Cooperativa. Esperamos tu mensaje de voz. ¿Qué deportista chileno merece estar, entrar a un salón de la fama? Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp. Cooperativa más 56978-8807-70. Sodimac, constructor, es su mejor jugada siempre, precios bajos, el stock más amplio de productos, el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos. Sodimac, constructor, gato, es un vino de calidad y por eso regala un viaje de calidad. Ingresa el código impreso en el envase con tus datos en típicochileno.cl y ya estás participando, digo, por un viaje a Nueva York, París o Londres. Gato típico chileno. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada, un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Vamos a la pausa y luego hablamos de Colo Colo, de la U, de la Católica y también de las palabras del presidente de la Comebol, Juan Ángel Naputo. La cooperativa siempre me ha dado confianza. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. ¿Y tú no estás a dieta? Seguro tú estás muy flaca. Ay, tú siempre reaccionando a la defensiva. Nunca a la defensiva, siempre hacia adelante. No soy como esos equipos ratones que usan línea de cuatro para buscar el empate. Nosotros atacamos todo el partido, con cuatro volantes y tres delanteros que suben y bajan todo el partido. ¿Sabes más de fútbol que de tu vida? Usa todo lo que sabes y gana con polla experto. Experto, juegue. Cuando en 1853 nace Chilena Consolidada, la primera compañía de seguros de Chile y Latinoamérica, fuimos considerados... Pioneros. Modernos. Adelantados. Hoy, con nuestra nueva aplicación integrada de seguros para estar conectados con tus necesidades, Chilena Móvil, nos consideran... Cool. Vacán. Total. Chilena Consolidada, la aseguradora más antigua de Chile. Ahora también es la más moderna. Descarga Chilena Móvil y lleva la mejor compañía de seguros en tu bolsillo. Chilena Consolidada, 162 años, protegiendo a los chilenos. La toca, la mueve, la pizza, la comparte. Domino's Pizza, el fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Ven a nuestros locales, en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza. La auténtica pizza americana. Domino's Pizza, pepperoni, margarita, hawaiana o las imperdibles gourmet, extravaganza, americana o deluxe. Si quieres una erupción de dulzura, prueba nuestro nuevo volcán de chocolate. Delicioso muffin con centro líquido de chocolate. Nunca has probado algo igual. Y si quieres jugar de local, 600, 600, 9,800 y... ¡Golazo! Nos gusta reunirnos. Nos gusta Domino's Pizza. ¿Qué tal y cómo estuvo el fútbol? Increíble, compadre. Qué buena. Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? ¿El partido? ¿El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real? ¿Qué pasaje? Si te gusta el fútbol, tenemos las mejores ligas europeas. Solo DirecTV te da la mayor cobertura. Con partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 600, 6, 8, 7, 8, 7 y aprovecha planes HD desde 22,490 pesos. Nadie te da más en fútbol. DirecTV te cambia la vida. ¡Gaia, te vais a morir! No, mejor, no sabí nada lo que pasó el sábado. No, no, mucha expectativa. Ahí sí la llamo nomás. Llámala o escríbele. Con tu prepago claro, tu recarga dura más. Recarga desde 3,600 pesos. Habla hasta 60 minutos y navega 30 días por Facebook, Twitter y envía mensajes por WhatsApp sin gastar tu saldo. Más de lo que más te gusta. Con tu prepago claro, es posible. Mi amor, ¿cuándo vas a cambiar esos zapatos que están tan feos? Yo no hacer compra, no querer mol, dar lata buscar tracionamiento. Hombre, no hacer fila, preferir fogata con carne. ¡Ey amor! Evoluciona. Los podemos comprar desde aquí. Entrando a Skechers.cl, clic y listo. Mira. ¡Oh, yo quiero ese zapato! La forma más fácil y cómoda de comprar tus Skechers se llama Skechers.cl. Pon en tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic. Despacho y cambios gratis. Con tu tarjeta de crédito BCI. Disfruta un 25% de descuento hoy. ¡Viernes! Con los Super 7 BCI en acción, drama, animación, comedia, ciencia ficción. Toda la pantalla grande y las tablas pagando con tu tarjeta de crédito BCI. Recuerda, todos los viernes son de espectáculos. 25% de descuento en cines y teatros pagando con tu tarjeta de crédito BCI. Volvieron los Super 7 de BCI. Vigencia desde el 1 al 30 de septiembre de 2015. Restricciones y condiciones en www.bci.cl. Infórnese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Trece grados. Trece grados en Santiago. Cooperativa. Ocho y media. Seguimos compartiendo con todo el mundo las opiniones de los sospechosos de siempre. ¡Se pasa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, Rodrigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El radio de Ricardo Engels? Por supuesto. Deo, rabio. Bueno, se la dedico a Nicomassu. Y a todo el equipo. ¡Ah, es verdad! Que le vayan muy bien. Que eran canciones, ¿eh? Sí, por supuesto. Un clásico de los noventa. Sí. Está bien, es verdad. Yo era muy chico, ¿eh? Y me iba afuera de la discoteca Let's Go de la época. Muy chico. Y veía al polaco volver a entrar con cada mina. Caradenalga.cl. ¿Qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama en el hashtag Pasión en Cooperativa? Dice Cristian Contreras. Dice Cristian Contreras, Carlos de Gabardo, Ignacio Casale, Natalia Ducó, Anita Lizana, Masu González, la selección chilena, Bárbara Riveros. También opinó Patricio. Dice Alfredo Ugarte, tercero en los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París, 1924. Dice Patricio. Recuerdo bien antiguos. Juegos Olímpicos de 1924. Esperamos tu mensaje de voz. Alma 56, 9, 78, 88, 0, 7, 70. ¿Qué deportista chileno merece estar en un salón de la fama? Oye, Rodrigo. Cuénteme. Ah, no. ¿Qué Rodrigo? Herrera, RH. Ya. Por favor, dígame. Este domingo, el gran clásico argentino del fútbol mundial es partido único de Experto. River, Oka. Se están jugando mucho estos dos equipos. Yo me lo voy a jugar por el empate. Si le ponemos 10 lucas a Tocayo, nos ganaríamos 30 mil pesos. 10 lucas para cada uno. Polaco, Rodrigo y que les hable. Buenas. Bien. Ya lo sabes, con Experto Mobile, ahora juega Experto desde tu celular, porque con Experto juegue. Silve como Aguinaldo. ¿En qué le afecta eso, Oka? ¿No? 10 lucitas. 10 lucitas no es malo, porque en el patio puede ser. Alcance. ¿Cuánto está ahora con la carrachicha? 10 lucas, ¿no? ¿Sí? No, un poquito menos. ¿Menos? No, que ahí si hay algunas partes se dan al chancho. Ricardo Engel, dice. Sí, Ricardo Engel. Y quizás donde a Ricardo Engel también. Sí. Es eso. ¿Colo-Colo? ¿Tú gurios de mala muerte? Rodrigo Gómez nos va a contar de este Colo-Colo que juega el lunes frente a Unión La Calera. Rodrigo, ¿qué tal? Todo muy bien, muchachos. Aquí escuchándolos atentamente, viviendo también lo que va a ser este fin de semana de trabajo para Colo-Colo, que piensa en su partido del día lunes ante Unión La Calera y el técnico José Luis Sierra, prácticamente con una encena titular que no debería tener grandes modificaciones en relación a lo que fue el último compromiso ante Coquimbo unido. Está pensando, eso sí, el Coto en solucionar los problemas que se han ido presentando a lo largo de este semestre y que no han sido pocos, pero fundamentalmente uno que ya a esta altura, o imagina a uno, le va generando un dolor de cabeza y es la posición del arquero. Lesionado Pablo Garcés, la alternativa fue para Justo Villar. El Meta Paraguayo no ha podido tener la continuidad, en este caso José Luis Sierra, por las lesiones, sus problemas en el tendón de su pierna derecha, en la pantorrilla, lo que día a día le va generando complicaciones. Aclara, eso sí, el Coto Sierra en relación a lo que también conversábamos a las 2 de la tarde, esta necesidad de poder sumar un nuevo jugador en esa posición, que lo de Justo Villar es más que nada un temor del jugador que una nueva lesión de gravedad. Más que una nueva lesión, lo que siente Justo es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que sentía antes de jugar el partido este con Coquimbo, que él no siente la seguridad, él no tiene una lesión mayor, sino que él no tiene la seguridad y tiene el temor, ¿no es cierto?, de poder lesionarse. Eso es principalmente lo que pasa con Justo, no es que él tenga una lesión importante. Y ante eso, nosotros tenemos la consideración de no apurar a los jugadores, y si el estado del jugador es lo principal para nosotros, ¿cómo se siente él? Si él no tiene la seguridad, nosotros no lo vamos a poner a jugar, porque el que tiene que tener la mayor seguridad en ese aspecto es el jugador. Por mucho que los exámenes puedan mostrar que no tiene una lesión importante, que podría, ¿no es cierto?, jugar, si el jugador no siente esa seguridad, es un riesgo enorme ponerlo a jugar. Bueno, ahora vendrá un receso que seguramente estiman en el cuerpo médico de Colo Colo, le ayudará a Justo Villar para ir recuperando su forma física, y además su confianza en esta lesión que lo viene quejando hace un par de semanas. Este interrogante y también quizás la convicción que tiene el entrenador de que el jugador no está lesionado de gravedad y que esto será, de alguna manera, algo pasajero, es lo que lo hace dilatar esta decisión que ya lo comentábamos también a las 14, de sumar un nuevo portero, le estaría restando opciones de contratar tres jugadores en el próximo campeonato. Así que con ese panorama se tiene que idear el Cotosierra para buscar soluciones, y en lo inmediato, muchachos, la solución se llama Álvaro Salazar para el partido del día lunes. Un buen punto que comentaba Rodrigo Gómez a las 2 de la tarde, este hecho de perder un cupo para fin de año. Recordemos que solo los equipos pueden contratar a tres futbolistas, perdería este cupo si es que decide reemplazar la baja de Garces. Claro, yo creo que de hecho lo conversamos, aprovecho, ¿está escuchando don Rodrigo también? Sí, ¿cuánto? ¿Otro Rodrigo más? Otro más, ya, córtenla. Y bueno, tú lo decías, esto yo creo que le pone un poquito una lápida al tema también, porque que se demore o que se tome todo el tiempo necesario habla que el tema pasa por lo que dices tú principalmente, porque por una inclusión de otro arquero implicaría que después cuando se incorpore Garces que haría calidad de refuerzo en el fondo. Por tanto, creo que la medida ya tiene que pasar por una decisión técnica en este caso y algo que planteé en el programa a las 2 de la tarde, que es, ¿de qué sirve tener tercer arquero? Es cierto, se te lesionaron dos, hay uno que está conviviendo con lesiones, pero no son, no es que tú lo descartes de por sí, así como para el resto del año, pero ¿cuál es el objeto de tener un tercer arquero si a la primera vas a ir a buscar uno fuera y no lo confirmas a él? Si no está, si no está, para mi gusto, si no está Garces, listo, entendible, se lesiona, se opera, listo, ya, Villar está lesionado, listo, Salazar, punto, ya, ¿qué más esperas? Te vas a poner otro arquero, entonces ¿para qué lo tenías de tercero? Y uno escucha el coto y se lo nota un poco preocupado por la situación. Yo creo que esta cuestión de ver esta respuesta hace rato, el haberlo extendido a responsabilidad, el cuerpo tenía Colo Colo en términos de un corte, decir, nos quedamos con lo que tenemos, que es lo más lógico, aparte después de que el propio Salazar dio una prueba de suficiencia en el partido de ida ante Coquimbo y creo que salió bien parado de ese examen, pero en un torneo corto de solo 15 fechas, donde ya ha transcurrido un tercio del campeonato, donde Colo Colo no tiene tres competiciones, tiene dos nomás, o sea, está en el torneo y está en la Copa Chile. Me parece de que no era tan urgente resolver ese problema, me parece que Colo Colo debiera haberse concentrado en otras cosas, no le ha afectado futbolísticamente esta polémica, pero si extenderla demasiado provoca un desgaste y también genera un grado de desconfianza en el propio Salazar que necesitaría en este minuto estar en términos de sus capacidades, es muy estimulado por un cuerpo técnico. Se extiende por la lesión de Villar el miércoles, el martes, digo. Totalmente, totalmente. Ahora, hay otro tema de fondo de lo que tú planteabas, me parece que es un grave error seguir manteniendo esa norma que impide que a fin de año los clubes se refuerzan con más de tres jugadores, porque no está, una vez más, limitando la posibilidad de ser competitivo en Copa Libertadores. Se disparan los pies los clubes. A nivel de clubes, exactamente. Se disparan los pies. Y creo que es absolutamente inentendible y tan fácil de resolver, pero no hay voluntad, no entiendo eso. Rodrigo Gómez, algo más que contar de este Colo Colo que juega este día lunes ante Unión, la calera, siete y media de la tarde, lo transmite Cooperativa. Exacto, y a propósito de lo que mencionaban los muchachos, esta norma que obliga a los equipos solo a reforzarse con tres nombres para la próxima temporada, es que también Colo Colo tienen que pensar, digo, en mediano plazo. El Coto Sierra, si bien está muy enfocado en este primer campeonato, él, por supuesto, que quiere obtener la Copa Chile y el perneo nacional, que fueron los objetivos que se trazó cuando iniciaba, también tiene que proyectar lo que va a venir en este Colo Colo, y es aquí donde chocan las posturas del presidente de la institución, Aníbal Mosa y el volante argentino Emiliano Vecchio, que la oferta está, que la oferta no está, que el 31 de diciembre Vecchio va a finalizar su contrato y se va a retirar de Colo Colo. Ante toda esta situación, este interrogante se le preguntó, y al Coto Sierra, ¿piensa intervenir? Esto responde el técnico de Los Almos. Si bien, como decía anteriormente, yo creo que el gusto futbolístico, en lo personal, por Emiliano, está más que claro, yo creo que usted, me imagino yo que lo tiene muy claro, para nosotros fue un jugador importante, cuando vino a Unión Española, fue un jugador importante para nosotros, y acá en Colo Colo no ha sido distinto, porque está dentro, por lo menos, del gusto futbolístico que nosotros tenemos para considerarlo un jugador importante, como consideramos importante, ¿no es cierto?, a Esteban Paredes, a todos los jugadores que están en el plantel. Luego, lo que pasa en el futuro, yo no me quiero referir mucho, porque a mí la vida me ha enseñado que lo que de repente parece muy lejano, en el corto plazo se acerca y cambia drásticamente. Rodrigo Gómez, una pregunta, ¿para ti José Luis Sierra va a presionar a Blanco Negro para una negociación con Emiliano Vecchio? Para mí todavía es muy prematuro para saber si es que el Coto Sierra de aquí a lo que termine este campeonato le va a exigir directamente a un Aníbal Mosa que ya está muy posesionado en una decisión de decir, bueno, esto llegó hasta acá, no vamos a seguir conversando, yo creo que ese diálogo va a existir, porque queda bastante camino por recorrer, porque el técnico siempre ha reflejado que tiene un cariño especial, que lo vio en Argentina, que lo trajo al fútbol chileno y que por supuesto su interés es que pueda seguir en Colo Colo. Ahora el análisis tendrá que ser global, considerando los aspectos típicos de una negociación, el sueldo, la extensión del contrato, pero fundamentalmente el análisis que haga el directorio y en este caso José Luis Sierra, si es si Colo Colo efectivamente necesita a Emiliano Vecchio de aquí en el futuro o se pueden buscar otras alternativas, que es también lo que dejo planteado para nuestros comentaristas. ¿Mosa le cerrará la puerta a Vecchio por tema de rendimiento del primer semestre? ¿O hay otras cosas? Yo creo que esto va a ser muy dinámico, puede cambiar con el paso de los meses. No sé si Vecchio tendrá algo ya amarrado, pero me da la impresión de que si no se da lo que él tiene pensado, seguramente conversas deben haber, alguna oferta de un fútbol más competitivo en términos económicos tal vez. Yo creo que la tiene, porque si está con esa actitud es porque la tiene. Ahora, si se concreta o no, va a depender si sigue con el Colo Colo. O sea, está muy claro de que en la eventualidad de que algo pase en este camino, la cosa no se dé, se retira su oferta, la conversa no sea tal, él va a volver a valorar a Colo Colo como opción. Ahora, si vamos a analizar el aporte de Vecchio a Colo Colo, me parece que debe ser de las figuras de los diez más suyéneres del último tiempo, porque él no es un 10-10, es un tipo más que transporta el balón con otra dinámica, una figura del 10-10, yo me quedo más con Jován Hernández de repente, con ese tipo de futbolista. Claro, encarador. Claro, este representa un estilo, una cuerda distinta, que se adapta muy bien a lo que busca este Colo Colo, que se adaptó muy bien a lo que pretendía el Colo Colo de Héctor Tapia, que consiguió la estrella número 30, pero que más que la exquisidad de un fantasista, aporta otras cosas, y es muy importante para Colo Colo, no lo vamos a discutir. Para cerrar, Rodrigo, posible oncena, sé que se va a definir el domingo, pero algo visto, algún bosquejo, ¿Coto Sierra prepara para este lunes? Por supuesto, sí, le quedan dos prácticas a Colo Colo, pero de todas formas ya está más o menos claro el equipo, con Álvaro Salazar en la portería, con Gonzalo Fierro, con Claudio Baeza, con Julio Barroso, y además, Cristian Gutiérrez en la defensa. Luego, en la mitad de la cancha, lo que es tradicional, Esteban Pávez en las labores de corte, acompañado por Christopher González, el volante peruano, que está reemplazando a Jaime Valdés, y el mencionado Emiliano Vecchio, para dejar en el ataque a Jean-Posseyur, a Esteban Paredes, y aquí yo todavía mantengo la duda, porque será Juan Delgado, que habitualmente, bueno, las posiciones no las varía demasiado el coto, es decir, los que van por la derecha, son algunas alternativas más o menos claras, Humberto Suazo, luego viene Delgado, así viene operando hasta ahora, Juan Delgado, o de lo contrario, tendría que ser Martín Rodríguez, pero hasta ahora lo ha ocupado, o por la izquierda, o por el centro, pero nunca como puntero de él. Rodrigo Gómez, un abrazo, buen fin de semana. Igual para ustedes. Porque a los hombres nos define nuestro calzado, consigue el confort y estilo que buscas, ingresando a Skechers.cl, haz clic en tu modelo favorito y listo, despacho y cambios gratis, cuando pienso en un color me inspiro, los maestros de Chile, porque de norte a sur, los maestros saben que a la hora de pintar, sea cual sea el color en tricolor, encuentras lo que buscas, tricolor, pintemos, chile lindo, católica, Jorge Rubio, está llamando para contarnos de, la actualidad cruzada, juegan este domingo frente a O'Higgins, Jorge. Sí, fue jornada de sanciones, Rodrigo Contreras, porque se comunicó el castigo, que va a tener que superar, tanto José Luis Muñoz, y Michael Ríos, como, porque ese percance, que sufrieron en el Hotel W, en la madrugada del sábado pasado, finalmente fueron tres partidos, de sanción, al menos en el aspecto deportivo, para José Luis Muñoz, y dos para Michael Ríos, lo cual lo deja, totalmente habilitado, al exjugador de Santiago Morning, y también de Deportes Iquique, para estar, frente a O'Higgins, de Rancagua, así que mañana responde bien, a la evaluación física, que se le va a hacer, para determinar, si ha dejado atrás esa pubalgia, que lo ha tenido al margen, de las canchas, hoy por lo menos, pudo entrenar de forma normal, con el resto de sus compañeros, así que se espera que, por lo menos en la situación, esté Michael Ríos, además, deberán donar, una indumentaria completa, para 18 personas, y hacer un par de clínicas, de fútbol, en sectores, de escasos recursos, para gente en riesgo social, eso fue un acuerdo, llegado con los mismos jugadores, con la comisión de disciplina, de cruzados, y hoy Mario Salas, habló al respecto de eso, y también, de la salida, de Marco Cubillo, que deja un poco, cojo su cuerpo técnico, según propia declaración, del entrenador, de los cruzados, y así se refiere, a cómo queda, el cuerpo técnico, aspectado, sobre el futuro. Nunca hemos sido un cuerpo técnico, en el cual, nos quedemos al borde del camino, no es verdad, o mantengamos una rutina, y la comodidad, no es cierto, sea algo, que nos sintamos cómodos, lo queramos en nuestra vida, para nosotros, estos desafíos, si vinimos a Católica, era para tener estos desafíos, si vinimos a Católica, era para luchar, por pasar de fase, en una Copa Sudamericana, para luchar por el campeonato, para luchar por una Copa Chile, por lo tanto, estos desafíos, no pueden ser ajeno a nosotros, estos desafíos, son parte, de lo que nosotros queríamos, y sin duda, tenemos que ver, si estamos a la altura de esto. Mañana va a determinar, el equipo con el que va a enfrentar, a O'Higgins de Rancagua, pero sabe bien, que es un rival difícil, el cuadro de Pablo Vitamina Sánchez, lo destaca Mario Salas, y lo escuchamos en los sospechosos de siempre. De hecho, es un equipo que está a la par nuestra, en el campeonato, y por lo que hemos visto, no es cierto, en sus videos, por lo que hemos visto, de sus actuaciones, es un equipo, que va a ser muy difícil enfrentarlo, nosotros el semestre pasado, tuvimos tres partidos con ellos, y me parece que ganamos, no solamente uno, por lo tanto, demuestra la equiparidad que hay, entre estos dos equipos, y tiene jugadores muy importantes, tiene a Leal, tiene a Marque, a Ramón Fernández, arriba tiene jugadores muy veloces, muy rápidos, como Lescano, Iván Pardo, Pedro Muñoz, no sé si estarán en condiciones de reaparecer, un goleador de fuste, como Pablo Calandria, Celaya, no, tiene jugadores que de alguna forma, no van a hacer el partido muy difícil, por eso, que en realidad, no es verdad, nuestro enfoque, nuestra atención, tiene que estar conocida, nosotros no podemos pensar, en otras cosas, que nos signifiquen, un desviarnos del camino, o, una mochila extra, que nos permita, que no nos permita ver, claramente, cómo va a ser el partido Fentogine. Algunos jugadores lesionados, tiene Mario Salas, Pablo Álvarez, Fabián Manzano, y Germán Lanaro, van a hacer baja definitiva, para este compromiso, ante los Ranca Winos, Michael Ríos está sujeto a esa evaluación, pero como hoy entrenó normal, todo va a ser suponer, de que volverá, a la convocatoria, suspendido Omar González, y castigado aún, José Luis Muñoz. ¿Qué les pareció el castigo de cruzados, a estos jugadores? ¿Suave? ¿O normal el castigo? ¿Partidos y estas charlas, este aporte que deben realizar, alguna institución? No, eso me parece, interesante, yo creo que claramente, esto es como cuando uno queda, con una anotación negativa, en el libro de clases, después a final de año, la matrícula era revisada, entonces, yo creo que, el futuro de ambos futbolistas, se ve complicado, en el mediano plazo, pero, ¿qué más se puede hacer? Si prácticamente Riveri, ni jugaba, no era relevante, en el equipo, y Rigo es un hombre que, claro. Incluso que Riveri, recuerde que en un minuto, fue prescindible. Exactamente, y si Rigo lo hubieran podido vender, lo venden, a pesar de que sí, ha jugado con mayor habitualidad, está bien, me parece que, es una sana medida, de cruzado, transparentar esto, porque muchas veces, estas sanciones no se conocen, en otros clubes. ¿Partido bisagra el domingo, polaco? ¿Frente a Higgins? O sea, para mí es un partido, es tanto más importante, por ejemplo, como el que jugó con Unión Española, y así que perdían, en Santa Laura, pero yo no sé, yo no sé con qué categoría, me voy a enfrentar este fin de semana, ¿me entiendes? Uno dice, bueno, muy irregular. No, es que, es que aparte irregular, aparte irregular, el mismo técnico, ha optado por este, para mi gusto, inentendible, recambio, rotación, que de verdad que no entiendo el porqué, que en la quinta fecha esté rotando tanto, lo hizo contra Unión Española, cinco, cinco cambios, más dos que estaban lesionados, entonces, no, no entendí, no, entonces, no sé, yo no sé qué decirte de este partido, si juega, por ejemplo, a pesar de que el otro día quedó fuera con Cobreloa, me parece que fue un partido más que correcto, me faltaron variantes, sí, pero, pero en general, o sea, jugó, jugó con mucha dinámica, parecieron los dos, Espinoza, que hace tiempo que no los veía en ese nivel, Mar González, que sigue siendo un hombre importantísimo, a pesar de que no va a estar, pero, pero no sé, no sé qué, a qué categoría vamos a ver en la próxima fecha. Y solo DirecTV tiene la mayor cobertura deportiva, series y películas exclusivas, todo en alta definición, empieza a disfrutar con los planes HD, contrata el tuyo desde solo 22.490 pesos, llamando al 600-687-8787. DirecTV, en la Araucana tienen los mejores convenios y beneficios para cuidar tu corazón, hasta 80% de descuento en medicamentos en farmacias, para mayor información ingresa en laaraucana.cl. La Araucana, la caja oficial de La Roja, una de la U, habló Leonardo Valencia, la U enfrenta a Laudax este martes, y pese a la victoria ante San Luis y clasificación en Copa Chile, dice Valencia, deben seguir mejorando. Todavía no encontramos el juego que queremos, pero estamos trabajando para mejorar y encontrar el juego que todos queremos, así que en esa parte los errores se van corrigiendo, y esperar que cuando nos toquen los clásicos, llegara al nivel que todos esperamos. Estamos conscientes de que cometimos errores, pero eso lo estamos trabajando y trabajamos para eso, para tratar de mejorar los errores. ¿Cómo analiza el momento de la U? En búsqueda todavía, y regular, en deuda. Muchas cosas, yo creo que la U, futbolísticamente, creo que tiene más puntos tal vez, de lo que merece por el fútbol que ha mostrado. Pero bueno, eso es un mérito a veces, jugar, quizás, no de la mañana lucida, en que muchos esperen, y cosechar. Pero tampoco ayuda mucho, y creo que confabula más para un momento más crítico, el hecho de que hayan tantas especulaciones, este quiebre que en su minuto se decía había de algunos referentes del plantel con la Sarte, por su partido Uruguay, que posteriormente el propio técnico evalúe la chance de, a fin de año irse, de que ya empiecen a surgir nombres para relevarlo, que hoy día aparezca la opción de Becacese como una alternativa que le gusta a la dirigencia. Todas esas cosas no contribuyen a que el equipo encuentre el rumbo en este torneo, por el contrario, uno dice que son señales de que a lo mejor algunos ya están tirando el torneo, y creo que la uno está para eso. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que primero tiene que encontrar una forma de juego, probablemente a muchos hincha no les va a gustar, pero una forma de juego que privilegie el fondo más que el resultado. Hoy día, porque hoy día está ganando apelando a lo individual, apelando a momentos de jugadores, al momento que está viendo Johnny Herrera, Canales, pero no a lo colectivo. Entonces, yo creo que tiene que buscar eso, tiene que volver a eso, y si eso le significa sacrificar resultados o enredar puntos, bueno, para mi gusto, que así sea, porque si no va a estar trastabillando, trastabillando, fecha, fecha, y va a llegar a la décima, y todavía van a decir, bueno, ¿y a qué juega la U? Mire, todavía no se sabe, lo dijo él mismo en la última conferencia de prensa, entonces creo que la búsqueda, para mi gusto, va por ese lado. Y descarga a Micopiloto la nueva aplicación de Shell, con la que podrás pagar rápido, fácil y seguro. Además, podrás participar en el sorteo de un espectacular mini mensual. Habló el presidente de la Conmebol, Juan Ángel Naput, con el programa Fútbol a lo Grande, de Radio Urbana de Paraguay. Dice y ratifica que continúa el plan de realizar la Copa Centenario en Estados Unidos. Se volvió a ratificar la decisión ya de la reunión anterior de agosto, donde por unanimidad todos se ratifican en hacer la Copa Centenario en la forma, en su formato original, y cumpliendo el contrato en el cual tenemos con la CONCACAF, que es hacerla en los Estados Unidos. Ayer se dio algo ya en forma oficial, yo tuve la oportunidad de hablar con Alfredo Howe, que es el presidente de la CONCACAF. Nosotros combinamos una reunión donde no vamos a estar todavía nosotros, van a estar representantes nuestros, con varios representantes nuestros en la Ciudad de México. Eso se va a dar el próximo jueves 17, ya está totalmente confirmado. Va a ser una reunión. Ahí se van a seguir tocando los temas para poder ver cuáles son las posibilidades, poder seguir en camino para esta Copa de 16 equipos que están en el calendario oficial de la FIFA y que la consideramos muy, pero muy importante para el fútbol, no solamente sudamericano, sino para todo el fútbol del mundo. Le preguntaron qué le pareció la Copa América en nuestro país. Este es el balance que hace Juan Ángel Laputa. Sí, la Copa América de Chile fue un éxito. Si vos podés ver las noticias y si ves lo que significa Copa de Chile, la Copa América es sencillamente un éxito, un éxito sobre todas las cosas para Chile, no solamente por haber sido la anfitrión, sino también por haber ganado la Copa, que haya sido un éxito también desde el punto de vista económico. O sea, por donde nos miren, la Copa es un éxito. Y todo, todo, de vuelta. Ya Brasil está mirando la Copa del 2019 con ojos, digamos, organizativos y con ojos de poder hacer una Copa excepcional en el 19. El tiempo pasa rápido. Y tres, Play de Claro, internet de 4 megabytes, más Wi-Fi, telefonía fija y limitada, más 300 minutos a celulares y televisión con canales HD por solo, 28.990 pesos mensuales por seis meses. Además, al contratar en septiembre, te dan un segundo decodificador gratis. En BCI, obtuvieron nuevamente el primer lugar en el ranking de sustentabilidad empresarial. Pro Humana 2015, pero en realidad, su mayor premio es la satisfacción de construir un mundo más sustentable. BCI, somos diferentes. Se va a realizar la Copa América Centenario, pero el lugar todavía no está 100% claro. Cuando mis ojos lo vean. Y también digo lo mismo. Extraña la forma de comunicar que tiene el presidente de la Conmeón ahora, porque no es primera vez que como una radio local de un solo país para dar noticias, que creo yo, ameritan una conferencia de prensa panregional. Salud. El costo de medios súper chicos para informar. Como para decir que yo lo dije, pero lo dije por allá. Exactamente. Se está jugando el tenis en Estados Unidos. A propósito, primer finalista definido, Novak Djokovic, el serbio, el número uno del mundo, barrió con el campeón vigente, Marin Silić. Seis a cero, seis a uno, seis a dos. Lo aplastó. Novak. Lo barrió. Sí. Está jugando Federer a esta hora ante Stanislav Bavrinka. Los dos suizos. Cinco a cuatro, gana Roger Federer. El maestro. Lo estará informando José Ronaldo Pérez. En la programación de cooperativa con la alegría de siempre, estuvo en la edición periodística, Ricardo Angel, las manos mágicas en la puesta al aire. Los dedos muy rápidos de Angel. El hombre los veo donde sea. Es claro. Ah, ya. Oiga, el señor Quiroz anda por mi barrio y me dice que hay tacos, así que le agradezco el informe del tiempo, de la ruta. ¿No me fueron de comiendo tacos? No, 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 no. Va a sus clases de ballet. Ah. Va llegando, entonces aquí por eso le mandamos saludos. Buen fin de semana, Rodrigo. Muy bien, por supuesto. Que les vaya muy bien. Buéyense mucho, ¿eh? Buen fin de semana para todos. Es verdad. Chau, chau. ¿Qué deportista chileno merece entrar a un salón de la fama? Te queremos escuchar en cooperativa. Nos vemos. Chau.